Como sueño Ver tu cuerpo desmayado junto a mí Sobre mi almohada y tu pelo Gris de cielo en penumbres despeinar De madrugada si consigo ser tu dueño Agua nueva va naciendo De mi cuerpo en mis sueños Te poseo y recorro tus rincones Más secretos Pero despierto y no te tengo Ven a quedarte junto a mí A salvarme de morir Ven conmigo a refrescarte De agua nueva y ser feliz Cumple mi sueño y mi deseo Ven a mis ganas de vivir A quedarte junto a mí Que aquí tengo para ti Agua nueva calla en mí De madrugada si consigo ser tu dueño Agua nueva va naciendo De mi cuerpo en mis sueños Te poseo y recorro tus rincones Más secretos Pero despierto y no te tengo Ven a quedarte junto a mí A salvarme de morir Ven conmigo a refrescarte De agua nueva y ser feliz Cumple mi sueño Cumple mi sueño y mi deseo Ven a mis ganas de vivir A quedarte junto a mí Que aquí tengo para ti Agua nueva que hay en mí ¡Ah, ah, 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 ah! Oh, ah, ah Muchas gracias. 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 Siempre serás la niña que me llena el alma, como un mar inquieto, como un mar en calma, siempre tan lejana como el horizonte. Gritando en el silencio tu nombre en mis labios, solo queda el eco de mi desengaño, sigo aquí en mi sueño de seguirte amando. Será, será como tú quieras, pero así será, si aún tengo que esperarte siete vidas más, me quedaré colgado de este sentimiento. Amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo, será que tanto amor acaso está prohibido, y sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla, tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, ardiendo de deseos con cada mirada. Por amarte así, por amarte así, por amarte así. Así voy caminando en esta cuerda floja, por ir tras de tu huella convertida en sombra, preso del amor que me negaste un día. Contando los segundos que pasan por verte, haciéndote culpable de mi propia suerte, llorando hasta despierto con hacerte mía. Será, será, será como tú quieras, pero así será, si aún tengo que esperarte siete vidas más, me quedaré colgado de este sentimiento. Por amarte así, por amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo, será que tanto amor acaso está prohibido, y sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así, 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 por amarte. Música Por amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así, por amarte así Por amarte Por amarte así, a un paso de tu piel y sin poder Quizá yo nunca pude darte lo que otros ya te han dado Tal vez no supe amarte del modo que soñaste Como tu cuerpo estaba acostumbrado Será que te han querido tanto Que yo jamás podré igualarlo Explícame el motivo Tan solo eso te pido Porque este adiós no está justificado Si yo siempre te di Lo mejor de mi Lo mejor de mi Lo mejor de mi Tal vez no fue suficiente Tal vez no fue suficiente Y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así No sé No sé No quiero ni pensarlo Que tú fingías al besarnos Que cuando yo te amaba Tú no sentías nada Y que este tiempo nuestro Ha sido en vano Ya sé Ya sé Que dices ser de nadie Y estar conmigo No te obligo Si ya estás decidida Y es hoy la despedida Dime mi amor Qué error He cometido Si yo siento Si yo siempre te di Lo mejor de mi Y hoy vuelas de mi vida Haciéndome una herida Porque no merecí Si yo siempre te di Si yo siempre te di Lo mejor de mi Tal vez no fue suficiente Aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Fue una mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver adoré La noche que yo te amé Azul cuando en silencio por fin te besé Sentí muy dentro nacer este amor azul Hoy miro al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Azul y es que este amor es azul como el mar Azul como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que me abrió el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Manantial azul que me llena de amor Como el milagro que tanto esperé Eres la niña que siempre busqué Azul es tu inocencia que quiero entender Tu príncipe azul yo seré Azul es mi locura si estoy junto a ti Azul rayo de luna serás para mí Azul y con la lluvia pintada de azul Por siempre serás solo tú Azul y es que este amor es azul como el mar Azul como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que me abrió el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Manantial azul que me llena de amor Así es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Manantial azul que me llena de amor Es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Es que este amor es azul como el mar azul Tan puro y tan azul nació mi ilusión Y así es como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Tan puro y tan azul del cielo nació entre los dos Así es como el lucero de nuestra pasión Tan puro y tan azul nació mi ilusión 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 Visión de Dios Y dejar que el corazón te amara tanto así Y dejar que aquellos besos me hicieran tan feliz Nadie olvidará cuando hay perdón nació mi ilusión El culpable soy yo, el culpable soy yo Sé que lo tengo merecido por entregarme así contigo Te di todo lo que había en este corazón muy decaído ¿Qué voy a hacer con lo que siento? Sé que me esperan noches de frío El culpable soy yo, el culpable soy yo Por dejar que el corazón te amara tanto así Y dejar que aquellos besos ni serán tan felices Mira cómo pagas esta devoción El culpable soy yo, el culpable soy yo El culpable soy yo, el culpable soy yo Por dejar que el corazón te amara tanto así Y dejar que aquellos besos ni serán tan feliz Mira cómo pagas esta devoción El culpable soy yo, el culpable soy yo El culpable soy yo El culpable soy yo, el culpable soy yo El culpable soy yo, el culpable soy yo Tantas promesas que se apagan hoy Y no sabemos ni el porqué Porque el amor se está muriendo o no Tras el portón de aquel café Tantas parejas que se aman hoy En la oscura y en su fantasía Tus amores se reencuentran hoy En todas las canciones y en las poesías Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento cada vez que tú te ibas Yo quería, si quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuantas ganas de escarbar dentro de tu alma Yo quería Tenerte sola y que fueras para siempre mía Yo quería, si quería Tantos momentos que se extrañan hoy Tu dolor, tu risa y tu alegría Tantas cosas pasan Y así es el amor Yo quería, si tenía Más no la entiendo No la entiendo No lo acepto, no No lo acepto, no Y yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Yo quería, sí quería Yo quería tenerte sola y que fueras para siempre mía Yo quería, sí quería Cuántas parejas que se aman hoy Y yo esta noche sin tu amor Desde el cielo a mí llegó una especie de amor Que te juro que no conocía Que partió en dos mi vida Poco a poco iluminó El más oscuro rincón Me abrazaba cada noche fría De su mano se iba la agonía Yo no supe entregarle ni la mitad del corazón No sabía lo que yo tenía No sabía hasta que lo perdía Era un ángel, era un sol Era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía La verdad de todas mis mentiras Era blanca y yo era gris Era luna sin un fin Una estrella y de todas La más bella Y en sus ojos vi el error Que mi ego cometió Poco a poco de mí se alejaba Su mirada de mí se apartaba Ya no puedo regresar El tiempo atrás No sabía que con su partida Se iba a ir detrás toda mi vida Era un ángel, era un sol Era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía La verdad de todas mis mentiras Era blanca y yo era gris Era luna sin un fin Una estrella y de todas La más bella Así era ella Era un ángel, era un sol Era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía Un milagro que no merecía La verdad de todas mis mentiras Era blanca y yo era gris Era luna sin un fin Una estrella y de todas La más bella Así era ella Así era ella Lloran las rosas, el rocío ya se ha convertido en lágrimas Que me has ido, te he perdido, lloran las rosas Que llora mi alma, va gimiendo con las alas recortadas Te he vencido, te he perdido, llora mi alma Lágrimas que ahogan mi corazón, lágrimas, labras del alma Lágrimas, mi mudo lenguaje de amor Lloran las rosas, porque no puedo estar sin ti Y lloran celosas, de que no quieras ya venir Y entre otras cosas, yo lloro por ti Falta el perfume de tu piel, por donde anduve La silueta que veía cuando tú dormías Lágrimas que ahogan mi corazón, lágrimas, palabras del alma Lágrimas, mi mudo lenguaje de amor Lloran las rosas, porque no puedo estar sin ti Y lloran celosas, de que no quieras ya venir Y entre otras cosas, yo lloro por ti 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 Aunque no quieras yo venir Llora las cosas, llora Llora las cosas, llora Llora por ti, llora por ti Llora las cosas, llora 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 Mi vida sin tu amor será Un camino que no sabe a dónde va Es un recuerdo del pasado Una historia que ha llegado a su final Mi vida sin tu amor será De un amante con un roto corazón Mi vida sin tu amor es barco en alta mar Sin puerto ni ilusión Mi vida sin tu amor no es más Que el crudo invierno de mi soledad En el silencio de la inensidad Un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor no es más Que en ti me abrazo Que no volverá Será la soledad estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor no se vi Mi vida sin tu amor será Un enigma que no tiene resolución Mi vida sin tu amor es lube que se va Tu adiós se la llevó Mi vida sin tu amor no es más Que el crudo invierno de mi soledad Que el crudo invierno de mi soledad En el silencio de la inensidad Un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor no es más No creerás Que el crudo invierno de mi soledad Un abrazo que no volverá Será la soledad estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor no sé vivir ¡Suscríbete! 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 En aquel lugar donde el amor se nos perdió Tus ojos reflejaban gris de otoño en nuestro adiós Si el tiempo dejara de vagar Volvería azul el gris de tu mirar Si acaso te volviera yo a encontrar Si supiera dónde estás En qué lugar te encuentras hoy Te buscaría Para decirte que mi vida no tiene sentido Sin tu vida Pero qué lejana estás Por hacer este sueño realidad Todo daría Pero sigo mirando Tu fotografía Si acaso te volviera yo a encontrar Alguna vez Las cosas que aprendí de nuestro amor Haría renacer El leño del hogar ya empieza a herder Imagino estás conmigo como ayer Mi voz que ya empieza a cantar Nuestra canción Tu canción Tu canción Si supiera dónde estás En qué lugar te encuentras hoy Te buscaría Para decirte Para decirte que mi vida no tiene sentido Sin tu vida Sin tu vida Pero qué lejana estás Por hacer este sueño Por hacer este sueño realidad No tiene sentido No tiene sentido Sin tu vida No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Si acaso Si acaso te volviera yo a encontrar Alguna vez Alguna vez Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y hacer tú mi medicina para olvidar Ya sé que me avisabas Ya sé que me avisabas Hacía tiempo Amor, ten mucho cuidado Amor, que te dolerá Tú no debes quererme Yo soy pecado Hay días en mi pasado Que volverá Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi nido 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 Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Besabas como nadie se lo imagina Igual que un golpe de mar Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y hacer tú mi medicina para olvidar Hiciste que los días se hicieran noches A veces era tu cuerpo A veces era algo más Y yo era un pobre hombre Pero a tu lado Sentí que era afortunado Como el que vas Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi nido Porque tú volaste de mi nido Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi nido Porque tú volaste de mi nido Porque tú volaste de mi nido Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Yo que fui tornado Yo que fui właści Perdona si hago de cuenta que no te he perdido Me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo en ti No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Bocas de llanto, mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan que fue de ti, que fue de ti Quisiera llevarte muy dentro y llegado el momento Entrar en el fondo de tus sentimientos y ver si te pasa lo mismo que a mí Si acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre Y estando en sus brazos mis besos escondes Recuerdas las noches de amor que te di Tengo tanta sed de ti Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Bocas de llanto, mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan que fue de ti Y están lloviendo estrellas en nuestra habitación Bocas de llanto, mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan que fue de ti Que fue de ti Que fue de ti Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Bocas de llanto, mi corazón Y me preguntan que fue de ti No te pierdas, no te pierdas Amor como el cielo, se fue poniendo negro a vos Como siento, haber perdido tu calor Y con el viento, se va apagando la ilusión Que llevo dentro, y ahora es el momento Por eso me lamento, solo me encuentro Hoy he vuelto a recordar, todo lo que pude amar Y si puedes esperar, escucha Te he venido a suplicar, a pedirte una vez más Que me des otra oportunidad He venido desde allá, a decirte la verdad Que sin ti yo no puedo morar Ay amor Ay amor Ay amor, amor Ya no puedo Me falta fe y consuelo amor Con el tiempo, he despertado de un largo sueño Solo espero un corazón sincero Y ahora es el momento Por eso me lamento, solo me encuentro Hoy he vuelto a recordar, todo lo que pude amar Y si puedes esperar, escucha He venido a suplicar, a pedirte una vez más Que me des otra oportunidad He venido desde allá, a decirte la verdad Que sin ti yo no puedo morar Ay amor Ay amor Ay amor, amor Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Y ahora es el momento Te he venido a suplicar, a pedirte una vez más, que me des otra oportunidad He venido desde allá, a decirte la verdad, que sin ti ya no puedo volar Hay amor, hay amor, amor Que triste es saber que todo terminó Que triste es decirle a un amor adiós Si tú me comprendieras, no te irías de mí Lo que yo más quería, es que fueras feliz Y mañana, mañana será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás, ya jamás a mi lado Y mañana, mañana, ya será un día muy triste Porque el sueño de amor que vivíamos tú y yo, ahora lo has despertado Ya no quiero pedirte que te quedes más Y quiero preguntarte para dónde vas Yo sé que tú has venido a decirte adiós Pues que tengas buena suerte y hasta nunca, amor Y mañana, mañana, ya será un día muy triste Y mañana, mañana, ya será un día muy triste Ya será un día muy triste Porque el sueño de amor que vivíamos tú y yo, ahora lo has despertado Y mañana, ya será un día muy triste Y aquí el sueño de vivir Ahora lo has despertado ¡Gracias! Las heridas del pasado y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más, nacerme nuevo en ti En tu mirar, llenando con tu luz, las sombras de mi soledad Tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti En tu mirar, llenando con tu luz, las sombras de mi soledad Volver a amar, sentir que ya, te quedas junto a mi Que no me dejarás, y así podré vivir El dulce amor que tu me das Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti En ti, en tu mirar, llenando con tu luz, sentir las sombras de mi soledad Volver a amar, sentir que ya, te quedas junto a mi, que no me dejarás, y así podré vivir El dulce amor que tú verás Espera Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Me moriría Si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Me moriría Si te vas Me moriría Espera Aún me quedan alegrías Para darte Tengo mil noches Tengo mil noches de amor Que regalarte Te doy mi vida A cambio de quedarte Espera No entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Si te vas Espera un poco Un poquito más Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Si te vas Si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Si te vas No te vas Te vas Cuéntame cómo haces tú, para ver otra vez la luz Enseñame a no depender, a ser libre y a querer estar sin ti Muéstrame cómo se detiene este amor que me atormenta ¿Cómo vas a ser, para esconderte de mí, oh Morelia? Y todas las palabras del mundo, podrán convencerte que yo O del infinito universo del deseo, no te consigo sin mí Sé que cuando tú te vecinas, y no sabemos sobre los dos Nuestra vida no podrá ya ser jamás la misma Una lluvia de estrellas caerá Y ya nunca más vas a separarte de mí, oh Morelia Morelia Oriéntame cómo debo hacer, para fingir que no me interesa Muéstrame, dime de una vez, cuánto lleva, aprender, a ser feliz Enseñame, a poder negarme, a poder negarme Y mantenerme a distancia ¿Cómo vas a ser, para esconderte de mí, oh Morelia? Y todas las palabras del mundo, podrán convencerte que yo En el infinito universo del deseo, no te consigo sin mí Sé que cuando tú te vecinas, y no sabemos a pleno sol Nuestra vida no podrá ya ser jamás la misma Una lluvia de estrellas caerá Y ya nunca más vas a separarte de mí, oh Morelia ¿Cómo vas a ser, para no aceptar lo que siente su Morelia? Házme tu mar Házme tu mar Házmelo Ven a volar en mí, yo quiero ser El agua que calme tu sed Házme tu piel Sentiré Sentiré para ti Házme tus lágrimas Y lloraré por ti Todo eso y más Por ti Por amor Yo sé Yo sé Que es mucho pedir Pero es lo que siento Solamente así por ti Ven 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 Acércate a mí Te doy el calor De mi corazón Házme tu sol Házme tu sol Por amor No te doy el calor También todo eso y más Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Yo sé que es mucho pedir Pero es lo que siento Solamente así por ti Ven, acércate a mí Que vaya el calor de mi corazón Hazme tu voz Cantaré para ti Hazme tus pasos Y cuidaré de ti Todo eso y más por ti Por amor a ti Por amor a ti Por amor a ti Ella siempre ha estado junto a mí Antes de llegar ya estaba en mí Con qué fuerza habré pensado en ella Que surcó el espacio en una estrella Respondiéndole a mi amor Ella se ha metido tanto en mí Que plantó bandera y se quedó Dijo que el amor no da razón Y sencillamente se instaló En lo más hondo de mi corazón Con ella, solo con ella Cada noche yo me vuelvo a enamorar Y la luna, solo con ella Y la luna cuando supo que ella estaba Como el cielo se llenó Como el cielo se llenó con un te quiero Desde aquí a la eternidad Con ella, solo con ella Ella es diferente a las demás Es como se ve sin más ni más Ella no hace esfuerzos por gustar Y por eso siempre se la ve Tan natural Ella es horizonte en alta mar Mezcla de ilusión y realidad Ella para mí es tan especial Frágil como un hilo de cristal No a la vez tan fuerte para amar Con ella, solo con ella Cada noche yo me vuelvo a enamorar Y la luna cuando supo que ella estaba Se coló por mi ventana A pintar de azul y plata Nuestro gran amor Con ella, solo con ella Cada noche yo me vuelvo a enamorar Y el silencio queda grave como el cielo Se llenó con un te quiero Desde aquí a la eternidad Con ella, solo con ella Cada noche yo me vuelvo a enamorar Y el silencio queda grande como el cielo Se llenó con un te quiero Desde que a la eternidad Con ella Solo con ella Solo con ella Solo con ella Tú, esa boca sensual Siempre tan natural Me gritan, quiero yo Te voy a besar Y te voy a llevar Al mismo cielo No me animo a decir que no Mientras sigo emborrachándome Con tu perfume, me rindo entero a tus pies Y otra vez Y otra vez Me tomas, me sueltas, me espumas Y siempre le pregunto a la luna ¿Qué tienes en el corazón? Si cuando más te vienes me tomas, me sueltas, me apuras Ya no sé que receta me curas la ataque de amor Tú juras ser fiel y yo vuelvo a caer En tu veneno yo no puedo entender tu forma de ser Pero aún te quiero, no me animo a decir que no Mientras sigo emborrachándome con tu perfume mujer Me rindo entero a tus pies y otra vez me tomas Me sueltas, me espumas y siempre le pregunto a la luna ¿Qué tienes en el corazón? Cuando vas y vienes me tomas, me sueltas, me apuras Ya no sé qué receta me cura este ataque de amor Siempre le pregunto a la luna ¿Qué tienes en el corazón? Cuando vas y vienes me tomas, me sueltas, me apuras Ya no sé qué receta me cura este ataque de amor Siempre le pregunto a la luna ¿Por qué te me esfumas? Si es mío tu corazón, no sé qué receta me cura Es una tortura, escúchale mi canción No me animo a decir que no Mientras sigo emborrachándome Con tu perfume mujer Vuelvo a perder Y otra vez Me tomas, me sueltas Siempre le pregunto a la luna ¿Qué tienes? Me tomas, me sueltas Ya no sé qué receta me cura este ataque de amor Me tomas, me sueltas, te esfumas Siempre le pregunto a la luna ¿Qué tienes en el corazón? Cuando vas y vienes me tomas, me sueltas, te esfumas Yo no sé qué receta me cura este ataque de amor Me tomas, me sueltas Siempre le pregunto a la luna ¿Qué tienes? Yo me cuento a la luna ¿Qué tienes en el corazón? Ya no sé qué receta me cura este ataque de amor Sin saber que existías Te deseabas, te deseabas Antes de conocerte, lo adiviné Llegaste en el momento que te esperaba No hubo sorpresa alguna cuando te hallé El día en que cruzaste por mi camino Tuve el presentimiento de algo fatal Esos ojos me dije Son mi destino Son mi destino Y esos labios tan bellos Te quiero mucho, 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 mucho Te quiero mucho, mucho, mucho El día en que cruzaste por mi camino Tuve el presentimiento de algo fatal Esos ojos me dije Son mi destino Y esos labios tan bellos Son mi total Son mi destino 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 Algo me arrastró Son mi destino Son mi destino Son mi destino Son mi destino Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano Paloma Pobre tonto Ingenuo charlatán Que fui Paloma Que fui Paloma Por querer ser Gavilano Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano Paloma Fui bajando lentamente tu vestido Y tú no me dejaste ni hablar Solamente suspirabas Te necesito Abrázame más fuerte Más Al mirarte me sentí desengañado Amiga Solo me dio frío Tu calor Lentamente te solté De entre mis brazos Y dije Éstate quieta Por favor Amiga Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano Paloma Pobre tonto Ingenuo charlatán Que fui Paloma Por querer ser Por querer ser Gavilano Amiga Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano Paloma Pobre tonto Pobre tonto Ingenuo charlatán Ingenuo charlatán Que fui Paloma Por querer ser Gavilano Amiga Amiga Hay que ver cómo es el amor Amiga Que vuelve a quien lo toma Gavilano Paloma Pobre tonto Ingenuo charlatán Que fui Paloma Por querer ser Gavilano Pobre tonto Pobre tonto Como dos locos Que se han encontrado Como si siempre yo te hubiera buscado Y esperado En mis brazos Te aplapo y te amarro Estamos enamorados Y aunque la gente No lo entiendes en vano Porque no hay nada Que pudiera alejarnos Nos amamos Porque somos dos almas Gemelas que se han encontrado Enamorados 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 No es necesario que me digas Ni una sola palabra más Desde el primer momento en que te vi Sabía que algo había cambiado En el cielo y en el alma El regalo Que me haría feliz Y lloraste una rosa Al cielo Y los ángeles Gritaron te quiero Y nos amamos Contra todos los vientos Y lloramos Enamorados 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 Enamorados, como dos locos que se han encontrado Como si siempre yo te hubiera buscado y esperado En mis brazos te aplaco y te amaro Estamos enamorados, aunque la gente no lo entiende en vano Porque no hay nada que pudiera dejarnos, nos amamos Porque somos dos almas gemelas que se han encontrado Enamorados 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 Junte lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte En el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero morir, sobre todas las cosas Conte lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero morir, sobre todas las cosas 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 Te pido, te pido, te pido Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti Pero esta vez aprendí que no se debe mentir De una promesa viví, hoy ya no puedo seguir Creyendo en ti En cada momento voy tropezando en esa voz No es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé ¿Dónde estaré? En tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar ¡Gracias! 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 Hola ¿Por qué te quiero todavía? ¿Por qué mi la rebeldía ya pasó? ¿Por qué sé que nuestro amor que fue tan grande Aún está en algún lugar del corazón? Te llamé porque no aguanto mi tristeza Y no puedo soportar tanto dolor Porque nadie va a borrar toda la huella Que dejaste con tu amor Que dejaste con tu amor Te llamé porque la vida es una sal Y en la mía está faltando tu calor Te llamé porque un amor que fue tan grande Aún está en algún lugar del corazón No hace falta que te diga que me marcho Porque yo no sé vivir sin nuestro amor Me hace falta que te diga que me muero Ya lo sientes en el tono de mi voz Hoy yo sé que somos uno para el otro Que los dos somos un solo corazón Y aunque tarde yo aprendí que no hay olvido Que destierre para siempre un gran amor Te llamé porque no aguanto mi tristeza Y no puedo soportar tanto dolor Porque nadie va a borrar toda la huella Te llamé porque no aguanto mi tristeza Y no puedo soportar tanto dolor Te llamé porque no aguanto mi tristeza Y no puedo soportar tanto dolor Te llamé porque la vida es una sal Y en la mía está faltando tu calor Te llamé porque un amor que fue tan grande Aún está en algún lugar del corazón Amor sin condición Me cobija cada noche no espera nada Refugio de amor, guardián de sueños Llora en silencio de madrugada Y duele el corazón Hay amores que están llenos de vacío Que se enredan en las trampas del destino Volando con las alas rotas Porque su alma es manantial Que se desborda Que se desborda Corona de lágrimas Y se queda entre sueños perdida Vestida de luna Ella me dio la vida Sin tregua y sin medida Corona de lágrimas Camino de espinas Camino de espinas que hiere Que cava y lastima Con que pagar tu amor Llenarte la mirada Cuenta de alegría Valiente soledad Pasión que se quedó Dormida 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 Amor sin condición Aunque a veces Aunque a veces no le diga Lo que yo siento La he visto derribando Malos tiempos Volando con las alas rotas Porque su alma es manantial Que se desborda Corona de lágrimas Se queda entre sueños perdida Vestida de luna Ella me dio la vida Sin tregua y sin medida Corona de lágrimas Camino de espinas que hiere Que cava y lastima Con que pagar tu amor Llenarte la mirada Llenarte la mirada De alegría Valiente soledad Pasión que se quedó Dormida 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 No se falta Que aparente Tú conoces cada línea de mi mano Y me convence No hace falta Que nos pruebe Si sellamos de palabra esta promesa Y somos bienes No hace falta Que demuestre Que recuerdo con detalle cada fecha Con claveles Que nos juzgue Que se mire en el espejo y se confiese Es tan grande el sentimiento que nos une Y no se vende No hace falta Llevarte a la gloria Vestida de novia Por aparentar No hace falta Nos damos de flores Nos sanan dolores Si busco y no estás Solo pido tiempo Para más No pretendo Transformarte Solamente 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 Que nos juzgue Y no se vende En el espejo y se quede En el espejo y se quede En el espejo y se quede Y no se quede Y no se quede No hace falta No hace falta Guardar los secretos Se lleva el respeto En la complicidad No hace falta decir Que es perfecto Fingir que eres mía Frente a los demás Frente a los demás No hace falta Llevarte a la gloria Vestida de novia Por aparentar No hace falta Los ramos de flores No sanan dolores Si busco y no estás No hace falta No hace falta No hace falta No hace falta No No hace falta No hace falta No hace falta En el pelo Música Muéstrame tu soledad, y yo te enseñaré la mía, para hacernos compañía. Y que el dolor no duela ya, muéstrame tu desnudez, te la cubro con la mía. Para que hojas nuevas crezcan, y por fin sonrías. Música Que tú me quieras, yo extraño tanto tu sonrisa. Música 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 Música